Enrique González, buen día, ¿cómo estás? Vamos a resumir un poco la situación. ¿Qué es lo que ha acontecido que genera esta denuncia? Bueno, buenos días, primero que nada, muchas gracias por la llamada. Como ustedes saben, nosotros, si bien es cierto, ahora estamos en una situación de impasa en las medidas, porque estamos negociando en el Ministerio de Trabajo sobre una situación que se generó en el sector de UHT, la Planta 8, en Villa Rodríguez, San José, pero fue, digamos, de alguna manera, un conflicto bastante mediático, un conflicto complejo, que si bien es cierto, ahora estamos mediando en el Ministerio, digamos, sigue siendo una situación bastante tensa, ¿no? Pero el tema fue que en el medio de esa situación, y particularmente en momentos donde tanto el presidente del PCNT, Marcela Udala, como el propio Ministro de Trabajo, estaban, digamos, tratando de interceder y tratando de mediar en esta situación conflictiva que tuvimos con Conaprole, con el directorio de Conaprole, hubieron dos expresiones en el marco de una actividad del Partido Nacional, tanto del senador Da Silva como del intendente Enrique Antía, que entendemos nosotros, primero, que no se coindicen con la investidura que estos dos representantes políticos tienen, sino que tampoco se coindicen con un poco la historia del propio sindicato, ¿no? Particularmente la del senador Da Silva, planteando de que, aparte de que éramos un gremio radical y que, bueno, la directiva del sindicato estaba totalmente fuera de contexto en este conflicto, convocó a hacernos la guerra, convocó a, digamos, a enfrentar nuestra posición y, por otro lado, Enrique Antía, digamos, planteando una situación puntual que se dio por allá por el año 2008, que tampoco se condice con la realidad de lo que pasó, como fue el hecho de decir que nosotros, en ese momento, salimos a defender a un trabajador que había robado y que, en definitiva, habíamos puesto de rodilla al directorio de CONAPROLE en esa situación, incluso planteando también de que en ese momento como que estuvimos respaldados por el presidente Mujica y por el ministro de Trabajo del momento, ¿no? Cosa que está totalmente fuera de contexto, de lugar y, aparte, que no es cierto. Enrique, particularmente Da Silva publicó a través de Twitter, dijo a este, palabras más, palabras menos, dijo, a este sindicato hay que declararle la guerra total. Bueno, eso justamente es lo que nosotros entendemos que no se condice con la investidura de un senador de la República, cuando, primero que nada, nosotros estamos dentro de la legalidad en términos de lo que es la situación de un conflicto gremial donde llevamos adelante medidas que, en ese momento, incluso no teníamos ni siquiera medidas de paro, era el trabajo de reglamento nomás, y que nosotros decimos que, en vez de tratar como estaban haciendo otros representantes, tratar de apostar a la mediación, a la negociación, planteó una posición que genera, digamos, una incitación al odio, que genera una posición muy totalmente fuera de contexto con lo que respecta a la historia del Uruguay en términos de relaciones laborales. Y, aparte, en ese sentido, nosotros decimos, bueno, primero que nada, no compartimos lo que planteó, segundo, que no corresponde a un senador de la República, y tercero, el hecho de que nosotros vamos a denunciar en el sentido de que entendemos que es una incitación al odio, totalmente una posición fuera de contexto con nuestro gremio, que tiene una historia de respeto a todo lo que son las reglamentaciones laborales, ¿no? Sí, es raro la forma de los manejos de estos últimos tiempos, ¿no?, que parece que todo pasa por las redes sociales, porque una vez que se emite este comunicado, que obviamente también nos llegó a nosotros, el comunicado que leyó Diego al inicio de la nota, el senador Da Silva vuelve a tuitear, o sea, responde este comunicado diciendo que si de parte del sindicato entienden que esta es una forma de callarlos, han leído poco la historia del Partido Nacional o algo así. Bueno, nosotros... ¿Cómo entienden ustedes este tipo de accionar? Porque, vuelvo a decir, todo lo que pasa a través de las redes sociales, ¿es válido esto? ¿Corresponde? Bueno, nosotros, primero que nada, que no fue planteado solamente en las redes sociales, fue planteado públicamente en medios de comunicación, particularmente del departamento de Maldonado, en el marco de una actividad del Partido Nacional, donde estaba el senador Da Silva, estaba el intendente Reque Antilla y otros jerarcas del gobierno, plantean esto, ¿no? Segundo, que creemos que, vuelvo a repetir, las negociaciones laborales, las negociaciones colectivas, el derecho a la medida, el derecho a huelga de los trabajadores, está dentro del marco legal, y es lo que nosotros estábamos haciendo. Y por otro lado, entendemos que no corresponde que un senador de la República está incitando al odio, incitando a la violencia, planteando que hay que hacerle la guerra a un sindicato, porque está tomando medidas, defendiendo una posición de los trabajadores dentro de toda la legalidad. Entonces, ese es un poco el planteo nuestro, de denunciar esta situación, porque entendemos que está fuera de contexto, no solamente el planteo en sí, sobre la situación puntual, sino, vuelvo a repetir, sobre la historia de nuestro propio sindicato, un sindicato que tiene más de 70 años, que hemos históricamente, digamos, dado pelea y batalla por los derechos laborales dentro del marco legal y dentro del marco de la reglamentación vigente en relaciones laborales. Entonces, no entendemos ese tipo de planteo, no lo compartimos y lo queremos denunciar porque nos parece que no corresponde que un senador de la República esté incitando al odio, incitando a la violencia, generando ese tipo de situaciones cuando, en definitiva, este tipo de cuestiones se resuelven en las negociaciones en el Ministerio de Trabajo y, particularmente, cuando había jerarcas de gobierno como el propio Ministro de Trabajo y representantes de los trabajadores como el presidente del PICENETO, sé que estaban en el medio de la negociación tratando de mediar y este senador se despacha con esta posición que, en definitiva, nunca nos llamó, nunca nos convocó para saber de cuál era la situación conflictiva, plantea como que nosotros ponemos de rodillas a los productores cuando nada que ver, no tiene nada que ver esta situación con la situación de los productores y de los posibles cierres de tambos. Creemos como que, bueno, que se fue de mambo en el sentido de ese planteo y, en definitiva, nosotros lo que vamos a tratar de buscar por la vida de esta denuncia es que este senador de la República se retracte de sus dichos o, en definitiva, bueno, que reafirme su posición, pero también tenemos en cuenta que tiene fueros parlamentarios, ¿no? Y que eso, de alguna manera, lo protege de poder salir a decir cualquier disparate y entendemos de que por esta vía nosotros queremos exponer que no se puede salir a decir cualquier disparate de cualquier organización social como lo está haciendo este senador. Enrique, esto se va a sustanciar el martes a las 4 de la tarde. Sí, tenemos ya planificado que el martes a las 4 de las 16 horas en la Fiscalía Departamental vamos a estar representando la denuncia tanto a Senador Da Silva como a Enrique Antía, vuelvo a repetir por los dichos también en ese mismo lugar, y bueno, vuelvo a repetir, nuestra intención con esto es, primero que nada, dejar en claro nuestra posición y nuestra situación y también dejar en claro que las dos opiniones de estos dos jerarcas no se corresponden con la realidad ni de la historia del sindicato de Conaprole ni tampoco con la situación puntual esta que estuvimos viviendo que vuelvo a repetir, hoy en día estamos en el marco del Ministerio de Trabajo negociando en un ámbito tripartito, ¿no? gracias por ver el video